Sol de la tarde, en ocasión de este tema que estábamos hablando en nuestro segmento anterior de este muro fronterizo que se está haciendo en el tramo de Laguna Saladilla, en Montecristi, del impacto ambiental que está generando, tenemos en la línea, con contacto con nosotros, a Luis Carvajal, quien es biólogo, pero quien es una persona enteramente comprometida con las causas ambientales de la República Dominicana, miembro de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y miembro destacado de la Academia de Ciencias y sobre todo colaborador y amigo de este programa. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, buenas tardes, gracias por abrir este espacio. Yo no lo he estado escuchando, pero en el día de hoy la coalición para la defensa de las áreas protegidas presentó un documento en el que evidenciamos cómo en el 12.5% del trazado que lleva hasta ahora el muro en la parte de Montecristi, lejos de acercarse a los objetivos, que es bueno, proteger, garantizar la soberanía, proteger la integridad e integralidad de nuestros recursos, ha provocado efectos, primero ha traccionado el hábitat, ha interrumpido con un relleno el curso de las aguas que alimentan la parte este de la zona de los manglares. Ha dejado en tierra de nadie un fragmento importante del río Masacre y sobre todo ha alterado, o sea, todo esto que se ha hecho, se ha hecho de pala a las normas, porque no hay un... Primero, nadie iba a darle jamás a sí mismo un permiso para desmontar una loma dentro de la zona del humedal para el relleno. Jamás en ningún lugar del mundo, ni aquí ni en ningún sitio, alguien iba a dar permiso para fraccionar un sistema de manglar que además es un humedal Ramsar por solicitud del Estado Dominicano, porque la categoría Ramsar, que es un convenio internacional, implica una serie de situaciones para los manglares. Pero esta zona, es una zona que tiene una enorme fragilidad hídrica. Ya cuando se discutía hace alrededor de seis meses la situación del masacre y el problema que se discutía de aquel dique que se quería hacer en una franja, ahora estamos hablando que desde la vigía hasta su desembocadura queda en tierra de nadie, queda hacia el lado... Ahí va una pregunta, ingeniero, Greimer, de este lado. Óyeme, nos preguntábamos hace un rato, ¿ese ecosistema está del lado de frontera haitiana o solo queda en el marco de la frontera dominicana? No, Saladilla está en el lado dominicano. Completamente. Íntegro en el lado dominicano. ¿Por qué entonces hay que romperla? Entonces la pregunta es, si está en territorio absolutamente dominicano, ¿por qué romperla si la podemos bordear? Bueno, mire, estos son los elementos de diseño en la coalición que tenemos, porque nosotros teníamos la información ya desde hace algunas semanas, pero fue este fin de semana, que después de un descenso, de confirmar con las imágenes, de intentar una reunión con el ministro para discutir los elementos y ver los detalles de confirmar que por lo menos frente a las solicitudes que habían hecho las propias autoridades ambientales, locales, no había... Perdón, Luis, estamos informándole a los amigos que nos ven, que nos escuchan, estamos viendo las imágenes de los movimientos de tierra que se han hecho en el corazón de la laguna. No, 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 además, si ustedes ven las imágenes, notarán lo profundamente objetivo y moderado que ha sido el documento de la coalición que nosotros señalamos. Incluso cuando hicimos el video hablábamos de 600 mil metros cuadrados en terrenos de nadie y una corrección con los mapas que están anexos ahí, ustedes lo pueden ver, nos da 840 mil metros cuadrados para ese tramo, pero eso de seguir el diseño que está, no solamente se va a seguir ampliando, sino que seguirá el problema. Nosotros estamos llamando la atención para que el Estado revise lo que está haciendo, enmiende del daño que ha hecho lo que sea enmendable y no continúe haciendo esto. Cuando usted ve todo el trazado, usted va a descubrir que ahorita cuando entra a la zona cordillerana, en prácticamente toda la línea, desde allí hasta la desembocadura, es el río, el límite, y en una buena parte el río queda hacia territorio dominicano, y en ninguno de los lugares, bueno, hay un lugar en que el río hace la curva, queda en territorio haitiano. Acuérdense el gran debate que tuvimos con el problema del dique, a raíz de todos los análisis hidrológicos, ¿qué ocurre? Ese humedal es de una importancia enorme en la economía de la zona. Primero, la comunidad de Carbonera tiene como una de sus principales actividades la pesquería, y pesquería en esa zona. De ahí salen canales de riego para la producción de arroz y de una serie de rubros. Y con esta alteración, más las fragilidades hidrológicas y las tendencias que se dice, bueno, en este mismo programa tuvimos, yo recuerdo una participación de casi una hora discutiendo sobre las tendencias que había con el río Masacre, esto implica una enorme amenaza, pero a la vez no estamos defendiendo la soberanía porque estamos perdiendo soberanía sobre una parte importante de humedales de altísimo valor y de un río sobre el cual incluso hemos tenido diferentes fronterizos. No estamos protegiendo los recursos naturales porque lo estamos destruyendo. Y miren, uno de los argumentos que yo he escuchado, yo no sé, es que miren, es una franja pequeña, esto se fracciona, pero miren, la fragmentación de habitat es uno de los factores más impactantes. Y en la legislación dominicana, algo que poca gente sabe, las sanciones más estrictas por violar algo y por afectar manglares. En la ley de pesca incluso prevé sanciones de hasta 10 años de cárcel. Pero nosotros en este caso, lo que necesitamos es que los poderes públicos se den cuenta de que lo que están haciendo no está bien, de que nadie los autoriza a ellos a violar la ley y busquen la forma de enmendarlo. De hecho, las instituciones que constituimos, la coalición para la defensa de las áreas protegidas, que creo que le hemos dado una demostración al país de que no estamos inventando, de que cuando hablamos, hablamos con argumentos. Estamos dispuestos a acompañar este debate. Luis, tenemos entendido que vienes mañana aquí a participar con nosotros de manera presencial. Sí, sí, yo estaré mañana ya. Y ahí entendemos que podremos ilustrar más profundamente a la ciudadanía que nos ve, que nos escucha en torno a esta obra que de manera muy responsable ha denunciado la coalición ambiental. Gracias por la llamada. Y ojalá pudiéramos incorporar al ministro de Medio Ambiente en este debate, porque él no habla. Trataremos, porque la ciudadanía merece no solamente rendición de cuenta y transparencia, sino también que se diga qué está pasando en esta zona tan importante. Sí, nosotros le queremos enviar a ustedes también más videos, porque nosotros tenemos muchas imágenes. Hicimos un video cortito para que... No, mañana, mañana ven con él y... Pero para llevarlo, para que los que lo siguen ustedes puedan ver de qué estamos hablando. Muchas gracias, Luis Carvajal, miembro de la Academia de Ciencia y de la Coalición Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Buenas tardes. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.